Sí, 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 digamos, sí se van a unir por enlaces covalentes, pero ¿cómo se llaman las primeras estructuras? Cuando empezamos a ver nomenclatura, ¿cómo fueron los primeros que llamaban las cadenas de carbonos con hidrógenos? ¿Cómo se llamaban? ¿O cómo se llaman? Lo de alcano y eso, ¿no? Exacto, sí, esos son los enlaces. Alcano, alquinos, 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 ¿no? Sí, pero hasta alquinos, no más. ¿Listo? Sí, sí, hay conos, no hay. ¿Listo? Entonces, esos los ubicábamos en unas cadenas, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban esas cadenas en totalidad? Que tenían hidrógeno y carbono. ¿Hidrocarburos? Eso, hidrocarburos, ya, es eso. Es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Solo hidrocarburos, pues principalmente hidrocarburos, ¿listo? En los hidrocarburos nosotros los dividíamos en dos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas dos divisiones iniciales? ¿Cuáles fueron los primeros hidrocarburos que vimos? Los aromáticos y los otros, los aromáticos y... Y los alifáticos. Y los alifáticos, muy bien. Hidrocarburos aromáticos e hidrocarburos alifáticos, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Que uno tenía como estructura principal y era como un ciclo, ¿sí? Sí, pareció acíclico. Sí. O sea, ¿y esos eran cuáles? Los alifáticos o los aromáticos. Exactamente, un anillo de vincero. Los aromáticos. Los aromáticos, ¿cierto? Y los alifáticos, ¿qué característica tenían? ¿Eran como cadenas, no? Sí, que era una cadena. Ya, eso era. ¿Listo? O sea, no era más. Significa que eso era lo que nos daba la significancia de que era un hidrocarburo alifático u aromático, ¿cierto? Que uno tenía el anillo de benceno, o sea, era un cíclico, un anillo cíclico, heterocíclico, ¿listo? Un anillo. Y el alifático no era un anillo, era una cadena y ya, ¿cierto? Eso era lo principal. Ahora estamos viendo algo que se llama los alcoholes y los fenómenos. Ah, bueno, partiendo, digamos, de esa parte de los alifáticos y aromáticos, ¿qué características habían? Habían, habían unas características de, cuando empezamos a ver alifáticos, lo que eran los enlaces, ¿cierto? Entonces, si era el cano, alquino, o alquino, ¿cierto? Después de ello, ¿qué vimos? Vimos lo que era la nomenclatura. Lo de Pola. Sabíamos. ¿Y lo de qué, Eduard? No, 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 no. No, díganme, es que no lo entendí. No, 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 es que está, está, estoy recordando. Ah, sí, sí, lo de alcoholes. No, se está hablando de lo de alcoholes, ¿cierto? Sí. Listo, bien. No creo que no. Entonces, cuando estábamos viendo las estructuras, voy a usar el tablerito de esta, de esta aplicación. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo, chicos, cuando nosotros estábamos viendo, entonces, los alifáticos sabíamos que eran estructuras de la siguiente manera. CH3, CH2. ¡Ay, tan bonito! Esperen. Entonces, sabíamos que eran algo así. CH3, CH2, CH2. ¿Cierto? O, bueno, acá en este caso, por ejemplo, CH, y acá CH2. Bueno, alguno me podría explicar, por ejemplo, por qué en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, acá este CH solo tiene una H, y acá porque tiene dos H, y acá porque tiene tres H. ¿Qué me podría explicar eso? Es como la estructura, ¿no? La estructura, pero debido a qué. ¿A que el carbono, o sea, con no más esos ya cumplió la regla del octeto? Exactamente. Exactamente. Recuerden de las primeras características que yo les dije del carbono, que podía formar cuatro enlaces, ¿cierto? Y bueno, lo de la ley del octeto, ¿cierto? Era tetravalente. ¿Listo? Entonces, nosotros acá, más que ver la ley del octeto, vamos a saber la parte de los enlaces, ¿cierto? Entonces, acá, este CH3, ¿por qué CH3? Porque tiene tres hidrógenos. Exactamente. Y el otro enlace con que lo va a formar, con este CH2, ¿cierto? Es decir, si ponemos los carbonos así, tenemos H, H, y H. ¿Listo? Entonces, recuerden que nuestra estructura principal realmente es el carbono, acuérdense porque, recuerdo que en algún momento tuvimos esa confusión, el carbono con un enlace para arriba, otro para abajo, uno para un lado y el otro para el otro, ¿sí o no? O sea, siempre tenemos que tener en cuenta eso en nuestra nomenclatura. ¿Listo? O sea, no podemos, eso también quiero que lo tengan muy presente, chicos, ¿por qué? Porque en algún momento quizás yo les ponga un errorcito en una fórmula. Ustedes tienen que mirar muy bien si en la estructura se está cumpliendo la función de los cuatro enlaces, que es decir, que sí se están generando los cuatro enlaces del carbono. ¿Listo? Entonces, si nos venimos acá, CH2, es porque tenemos un enlace con este carbono, un enlace con un hidrógeno, otro enlace con otro hidrógeno, ¿cierto? Y otro enlace con el carbono siguiente. Ahora, ¿por qué el carbono que sigue tiene una sola H? ¿Por qué ya tiene otros tres enlaces? Exactamente. Fíjense que acá, él está formando dos enlaces, ¿cierto? Siempre tiene que completar cuatro, ¿cierto? Sí, siempre. Eso es lo que, por eso les decía, tienen que tener muy presente eso porque puede que yo les ponga una fórmula así. Entonces, ustedes van a decir, ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta y decir, bueno, no se puede hacer porque no cumple, no cumple, sí. Le faltan enlaces, alguna vaina así. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá este CH va a formar dos enlaces, ¿cierto? Con el siguiente carbono. Entonces, estos dos carbonos ya están formando dos enlaces, ¿cierto? Por medio de un enlace covalente, o sea, es decir, se están prestando electrones de valencia para poder cumplir su ley del octeto. Yo creo que realmente todos estos enlaces, toda la carreta de los enlaces es para indicar eso. Función, digo, cumplimiento de la ley del octeto como lo dijeron ahorita. ¿Listo? Entonces, este CH, pues entonces solo puede ponerse una H realmente, ¿cierto? Arriba o abajo, pues eso ya como ustedes lo prefieran. ¿Listo? Y acá, listo, tenemos dos H's, una H y otra H. ¿Listo? Yo borro esto para no confundirlo porque esta me confundo yo. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra estructura de forma, no sé cómo decirlo, más profunda sobre cómo se vería nuestro hidrocarburo alinfático. Entonces, fíjense cómo en todos está, uno, tiene que cumplir, uno, la ley del octeto. Dos, la tetravalencia del carbono. Tres, la presencia de carbonos y de hidrógenos. ¿Listo? Para que sea un hidrocarburo. Y entonces, bueno, ya sabemos que esto es un hidrocarburo alinfático. ¿Pero de qué tipo? Se dirían tres. ¿Propiamos copiando eso? ¿Alqueno? Un alqueno. ¿Qué me decías, Jaitén? ¿Se puede ir copiando eso o ahorita? Ya lo tenemos, ¿no? Listo, sigo. Entonces, chicos, recuerden entonces, esas son como las claves importantes de un hidrocarburo alinfático que cumpla esto. Estas, digamos, estas normas, podría decirse. ¿Listo? Pero listo, entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos, voy a borrar esto de acá. ¿Qué pasa si eliminamos un enlace? ¡Ay, se fue todo! ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, en vez de dos enlaces, voy a borrar esto. Aquí es un hidrocarburo. ¿Cierto? Ah, bueno, si tenemos esos dos enlaces, digamos que todavía no lo he borrado. ¿Cómo se llamaría ese enlace o ese hidrocarburo? Si no lo he borrado, alqueno, ¿no? Si no lo he borrado, exactamente. O sea, no lo he borrado. Un alqueno. Un alqueno. Pero, ¿cuál sería el nombre estructural de esa fórmula? ¿Buteno? ¿Cómo? ¿Buteno? ¿Buteno, cierto? ¿Buteno por qué? Porque recordemos que nosotros teníamos una tablita, ¿cierto? En la cual sabíamos el prefijo a partir de la cantidad de carbonos que tenía nuestra estructura. Es decir, acá, cuando era un carbono, era met, ¿cierto? O et, que siempre confundimos dos. Met. Dos. Met. Et. Tres. Pro. Cuatro. But. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos carbonos hay aquí que nosotros estemos viendo? Estamos viendo cuatro. Cuatro. ¿Cierto? Es decir, que tenemos un... Ah, tampoco. Ya. Tenemos un... Pues la flecha está apuntando hacia el tres, pero ustedes saben que ya sea el cuatro, ¿no? Mira, ya hago pico a ese... A eso. Entonces, ya sabemos que acá nos indica que hay cuatro, y es el mismo número de carbonos que tenemos acá. Entonces, tenemos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. ¿Listo? Entonces, a partir de esa cantidad de carbonos, será que nosotros podíamos definir el prefijo, ¿cierto? Entonces, BUT. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Como tiene doble enlace, lo vamos a denominar un BUTEL. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo se separan esas cadenas. Ah, bueno. Eso ya lo vimos, lo vimos cómo separaban las cadenas en algunos ejemplos. ¿Listo? Cuando ya, digamos, hay sustituyentes y todo eso, que ya se ponía como... Lo de la cadena principal y todo eso, ¿cierto? Exactamente, donde ya se separaba también por número, o sea, por el número de carbono, donde estaba el doble enlace, ¿cierto? Cuando ya poníamos más de un enlace. Entonces, en este caso es BUTEL. ¿Listo? Ahora, ahora sí vamos a borrar, terminar de borrar este enlace. Listo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Hay un error, ¿cierto? ¿Cuál sería? Queda inestable. Queda inestable. Le falta un enlace. Queda en los cuatro enlaces. Exactamente, no cumple la ley del octeto, por tanto, vamos a meterle otro acá. Y sería CH3, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se denominaba? Ahora que tenemos esto así, podemos dividir nuestro hidrocarburo en dos, ¿cierto? Uno va a ser la cadena principal, ¿verdad? ¿Aquí ya está completamente estable? Creo que no. ¿Por qué? Sí. Tomen cada uno, cada uno de los carbonos y miren si está cumpliendo. Tomen cada uno de los enlaces y fíjense si está cumpliendo con los cuatro enlaces. Sí, sí cumplen los cuatro enlaces, pero no sé si. ¿Sí o no? Sí, sí cumple. ¿Alguien que esté en desacuerdo? Bueno, vamos a empezar a nombrar carbono por carbono. ¿Este primer carbono tiene los cuatro enlaces? Sí. ¿Este carbono de acá tiene los cuatro enlaces? Sí. ¿Este carbono de acá tiene los cuatro enlaces? No. ¿No? Sí. No, creo que sí, porque uno, dos, tres. Y cuarto con el H. ¿Por qué? Uno, dos, yo doy tres nomás. Ah, con el H esa parte. ¿Este de aquí abajo cumple los cuatro enlaces? Sí. ¿Y este último? Creo que no. Tres, no. ¿Por qué no? Porque ahí están los dos H's. Dos H's y... Le hace falta... Le hace falta... Le hace falta... Yo no sé cómo se llama eso. Con hidrógeno. Eso. No, bueno, sí. Sí. ¿Y hace falta hidrógeno? Entonces, ¿por qué me decías que estaba... Yo estaba mirando. No, yo estaba mirando. Yo por eso decía que estaba mal, pero no, no me creyeron. Listo, entonces, tengan muy pendiente de eso, chicos, ¿listo? Muy en cuenta de eso. Bueno. Listo, entonces, ahora sí ya tenemos nuestra cadenita, pues ya formadita, ya sabemos que está estable. Ahora, esta la podíamos dividir en dos, ¿no? Bueno, una era esta parte y otra era esta parte. ¿Cómo se llamaba cada parte? ¿Sustituyente? Sustituyente. Exactamente, cadena principal sustituyente. La cadena principal, ya sabíamos... No, más larga. Exactamente, la cantidad de carbonos que más tomemos, ¿cierto? En este cuatro serían los cuatro. En este caso serían los cuatro. ¿Cómo se llamaría la cadena principal acá? Recordemos que también siempre lo primero que nombramos era la cadena principal, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? Cuatro. ¿Butano? Butano. Listo, ya tenemos butano. Ahora, ¿dónde? ¿Qué más teníamos que poner o qué seguiría ahí? Enumerar para saber dónde está el sustituyente. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo nombramos? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? Izquierda a derecha. De izquierda a derecha. El que esté más cerca. ¿El que esté más cerca? Ah, el que esté más cerca. Sí, el que esté más cerca, o sea, de este lado. De derecha a izquierda. Sí, es que es difícil... De ese lado. Saber cuál es este lado. Exactamente. Es difícil saber cuál es este lado, o cuál es su izquierda, o cuál es su derecha en este momento. Pero si lo vemos así desde la pantalla, sería de derecha a izquierda. Si lo vemos desde la pantalla, ¿sí? O sea, mirando la pantalla. Sería derecha a izquierda. Es decir, iríamos... Bueno, derecha a izquierda. Exactamente. Es decir, iríamos de aquí para allá. ¿Cierto? Porque sabemos que el sustituyente es menor valor cuando está en el segundo carbono, en el tercer carbono, no nos serviría tanto. Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? ¿Cómo se llamaría ese sustituyente? Dos-metil. ¿Dos qué? Metil. Dos-metil. Y ya, eso sería, ¿cierto? O sea, dos-metil-butano. Ese sería el nombre de este alifático. ¿Listo? Ya de ahí lo que derive, pues ya es cuestión de que ustedes le metan la cabeza y digan, bueno, yo voy a coger esto, esto se llama así, ta, ta, ta. Y empiecen como a buscar la forma, ¿vale? Voy a borrar esto. Ahora. Teníamos otras estructuras, ¿cierto? La que seguía era esta. Es que ya me está sacando también la mano. Ya, teníamos esa cadena. Si nosotros usamos la imaginación, es una cadena que está proporcional, ¿cierto? O sea, están todas de igual forma, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esto? ¿O cómo se llama esto? ¿Benzeno? Benzeno. ¿Seguros? No. ¿Hidrocarburo? Sí, es un hidrocarburo, pero seguro es que se llama benzeno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué benzeno? Por la forma, creo. Por la forma, sí. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, ¿ahí se está cumpliendo la tetravalencia de los carbonos? No. No, ¿cierto? ¿Qué le falta? Los enlaces, ¿cómo se dice? Pero bueno, eso, las rayitas. Las rayitas, muy bien. O sea, los dobles enlaces. Eso, eso. Ahora sí es un benzeno, ¿cierto? Ahora sí está equilibrado nuestro anillo aromático, porque pues antes no estaba equilibrado porque no le faltaba la computación. Entonces ya sabemos que esto lo podíamos representar de esta manera, pues en los otros enlaces o con un círculo en su interior, ¿cierto? Si recordamos, recordamos que, bueno, esto era muy sencillo, simplemente era, o sea, ya nosotros a partir de que tenemos la parte de alinfáticos en la cabeza, ya de ahí para adelante simplemente recordar los grupos funcionales, recordar los prefijos y ya. O sea, no es más. Eso es lo que se me hace difícil. ¿Los prefijos? No, esos nombres de egg y los prefijos. Sí, los prefijos. Esos son los prefijos. O sea, lo importante, lo importante es que ustedes por lo menos tengan en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Acá ya sabemos que la estructura principal por lo general de los aromáticos va a ser el benzeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba si poníamos, por ejemplo, acá un CH3? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cómo nombrarlos? O sea, el número, ponerle el número y el que se llama? Bien, numerarlas desde el CH3 dando la vuelta. Exactamente. ¿Pero acá era necesario numerarlo? ¿En este ejemplo es necesario numerarlo? No, creo que no. ¿Por qué no? No, porque solo hay uno. Y ya se sabe que en cada esquina, pues, hay un carbono. Exactamente. Y más exactamente, Paula, lo que dijo. Ya sabemos que está, o sea, solo hay uno. Sí, o sea, independientemente de donde estés ese CH3 es uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que darle el número menor a ese CH3. Y ya sabemos que el menor siempre va a ser el único, independientemente de donde esté. Ya en el caso de que veamos otra cadena, pues, ahí sí ya, bueno, en este caso sería igual la misma historia, pero bueno, sí está así. Ahí sí ya cambia la cosa, sí ya toca numerarlos y bueno, todo el cual, ¿cierto? Pero en este caso, entonces, el primero, ¿qué, entonces, para nombrarlo, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Qué nombramos primero? La cadena principal. La cadena principal, muy bien. ¿Cuál es la cadena principal acá? Benceno. Benceno, listo, bien, perfecto. ¿Y ahora qué nombramos? El sustituyente. El metil, ¿cierto? O el sustituyente. Que en este caso sería, ¿qué? Uno. En este caso, ¿cómo se llamaría el sustituyente? Metil. Metil. Entonces, en este caso se llamaría metilbenceno. Esto sería un metilbenceno, no es más, ¿cierto? Ahora, aquí necesito que tengan como un poquito presente. Yo les dije algo a ustedes alguna vez. Entonces, digamos, acá tenemos un CH3. Bueno, mentira, son CH2. Un CH2, ¿cierto? Y de este, o sea, de este carbono van a derivar en 2. 1 y 2, los cuales los vamos a completar con un CH3, obviamente, y un CH3, obviamente. Entonces, acá estamos mirando que el sustituyente en su carbono principal se parte en 2. Es decir, hay 2 carbonos que están agarrados del carbono principal del sustituyente. O sea, del que está agarrado el sustituyente. ¿Cómo lo llamamos en esos casos? ISO. ISO. Se le ponía el ISO. ¿Cierto? En este caso, entonces, tenemos 2, ¿cierto? Más el principal. 3. Entonces, lo llamamos ISO-PRO. ¿Cierto? Ah, entonces. O sea, eso es la primera parte. Eso lo digo en la primera parte. Ya sabemos que es isopropil, pero ISO-PRO. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasaría? Eso sí no se los dije, pero pues quiero que sean intuitivos. ¿Qué pasaría si eliminemos este CH2? Con la imaginación ya no está. CH3 acá. Ahora, intuitivamente, si hay 3 carbonos que están amarrados al mismo, al carbono principal del sustituyente, ¿cómo lo llamaríamos? ISO-UTIL. Perfecto. Eso es. ISO-UTIL. ¿Por qué? Porque los 3 carbonos están agarrados del carbono principal. O sea, si lo miramos estructuralmente, pues ya sabemos que uno va hacia arriba, otro va hacia abajo y otro va hacia la derecha. Pero pues, yo lo pongo así porque se ve más bonito los 3 dedos así. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que en esa estructura es así, isopropil o isomutil, ¿listo? Para que lo tengamos bien en cuenta. Ya cuando son 4, ya se les llama neopentil. Bueno, eso ya cambia nombre, pero ya lo iremos viendo más adelante, ¿listo? Entonces, hasta acá todo va claro, ¿cierto? O sea, alipáticos y aromáticos vamos claros, ¿cierto? Listo. En aromáticos había dos formas de poder, digamos, voy a borrar esto de acá. Hay dos formas de llamar este hidrocarburo o este aromático. ¿Cómo era? ¿Orto, meta y para? Exactamente. En este caso, ¿cuál sería? Meta. ¿Por qué? Está en el 1 y en el 3. O sea, bueno, los sustituyentes. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿cómo se llamaría? Antes de que se acabe el tiempo. Un minuto para ganar y buena suerte. ¿Cómo se llamaría ese? Metabutimetil. Metabutimetil. Ajá. Pero recuerden que ahí sí tenemos que aclarar que en el 1 está el metil, ¿no? Porque acá ya estamos jugando con 2, con 2 carbonos, ¿no? Con 2 carbonos numerados. ¿Listo? Entonces, exactamente. Acá ya sería 3. O sea, sería metabutil. Ah, bueno, acuérdense que el meta nos indicaba que estaba en el 1 y en el 3, ¿cierto? Entonces, sería metabutimetil, ¿cierto? Porque ya el meta nos indica que está el carbono 1 y el carbono 3, ¿cierto? Entonces, acá lo voy a escribir rápido antes de que se acabe el tiempo. Entonces, sería meta de que nos indica que está en el 1 y en el 3, en el 1 tenemos un isobutil.